Para bordados de impresión, Confecciones Dazer, tecnología y calidad. Escríbanos a confeccionesdazer.gmail.com o llámenos a los teléfonos 065-240078 y celular 78-85-89-62, Yankeewe. Un grupo especializado en analizar los modus operandi, vinculaciones entre distintos delitos y la posibilidad de congelar casos que no pudieron ser resueltos, fue presentada por el Ministerio Público. La subunidad de análisis criminal buscará además identificar líneas investigativas, focos delictuales e incluso el cómo veran determinados delincuentes, es decir, con nuevos métodos e informaciones categorizadas, ser más científicos y eficientes en el combate al delito. Lo interesante de esto es que nosotros vamos a poder intercambiar información a través de lo que tiene la Fiscalía, porque ellos tienen la información de las armas, policías y la información que reciben ellos. Así que eso va a ser lo interesante, va a poder esclarecer los casos y que sea la investigación de mayor calidad. De hecho, actualmente existe un sistema de apoyo a fiscales y un sistema de información georreferenciada que ha permitido, por ejemplo, averiguar cuáles casas de una población no han sido asaltadas y si en ellas viven personas con prontuario. Así también existen programas computacionales que permiten detectar redes delictuales, todo lo cual se utilizará en esta nueva subunidad. Nosotros de repente detectamos que hay un mismo delito que presenta características de modos operandi similares. A veces no tenemos quién es el autor de ese modos operandi y eso sí nos va a permitir, si es que ha sido detenido con anterioridad por la Policía de Investigaciones, en este caso, conocer quién puede ser el autor de un conjunto de delitos y poder iniciar la investigación con el fiscal. Y eso yo creo que es el gran provecho porque nosotros lo que buscamos es que, en definitiva, exista una menor victimización en la región y al tener esa menor victimización también contribuye a bajar de alguna manera la sensación de temor. Destacar que la subunidad de análisis criminal concentrará también a funcionarios de carabineros y de la Policía Civil para coordinar mejor sus esfuerzos y formas de trabajo. ¡Gracias!